El trato con Bolivia por ejemplo Es culpa de nuestros diplomáticos y de relaciones exteriores Esa es una responsabilidad de como que han dejado un pueblo, un país y sus autoridades históricas, geográficas Y culturalmente ha sido un aliado del Perú Y sin embargo nos han puesto ahí con ciertos mecanismos, sabe Dios cómo Nos han enfrentado contra Bolivia Y ese es el resultado de una acción diplomática de parte de Chile de primera Y mis respetos y verdaderamente que sí han jugado bien sus fichas Bueno general, usted se le ha visto en actos como este, los pueblos chicos Subiendo y llegando a lugares que muchos no están llegando Pues casi silenciosamente Está usted ahora en mi Perú en Ventanilla Y como en este sector, en Lima y en todas partes hay mucha pobreza Van a llegar los alcaldes de los centros poblados Propuesta de ser mañana presidente, si Dios quiera Pero en todo caso, ¿qué le sugiere a este gobierno? ¿Qué le sugiere a los líderes políticos? ¿Qué debemos hacer para acabar con la pobreza? No me digas que yo voy a llegar a presidente porque seguramente tú tienes mejores cualidades que yo Como muchos miles de personas, en serio El Estado tiene las encuestas No, en serio papalito Pero sí, volvemos a la democracia representativa Por ejemplo, ¿por qué los gobiernos regionales y locales muchas veces les echan la culpa? ¿Por qué no gastan? Que recién han gastado el 20-30% Yo te aseguro que no es culpa mucho de los alcaldes En parte tendrán responsabilidad A veces porque pueden hacer un parque Correcto Pero antes de hacer el parque tienen que tener su posta Tienen que tener su buen colegio Tener su implementado y después que hagan el parque ¿Cuál es más importante? Una posta, un colegio, un centro comunitario o como se llame Que el parque Entonces en ese sentido yo he sugerido De que acá en Lima debe crearse un organismo Que asesore a los alcaldes y a los gobiernos regionales En la formulación de expedientes técnicos En la formulación de proyectos Porque muchas veces A ver, yo pregunto ¿El alcalde de los quintos infiernos Acaso tiene un ingeniero que le formule un expediente técnico? No lo hace Malgastan el dinero Malgastan en cosas Pero si tuviera acá una oficina Como yo lo he hecho en el ejército Yo en el ejército he creado una dependencia Que formulan los proyectos Y venía el general de Piura Venía el general de Tumbes O de cualquier sitio Y iba a esa oficina y le decía Necesito hacer un comedor, un polvorín, etc. Usted hágale el expediente técnico Formule ese Tome el proyecto Lo hace aprobar con el SNIF Y tome su plata y se acabó Entonces eso fallecilitaría Y si tiene las verdaderas intenciones De una política auténtica de descentralización El gobierno tiene que crear esa oficina Para que ayude a todos los gobiernos regionales y locales En el asesoramiento técnico Muy bien, general Para mí ha sido un placer conversar con usted Ya no dicen ahora el general Le ha llevado el chistoso Ya dice el general Con la seriedad y la responsabilidad Que debes tener para el país Pero tampoco hay que perder el buen humor ¿Sabes qué? Han dicho general payaso General loco Pero nada tiene que ver Y Álvarez, y Álvarez Lo voy a mandar a la guerra en primera fila Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias